¡Aquí, niños del campo, sultana pudorosa, la horcita de horizonte ha pido a mi canción! ¡Aquí, niños del campo, sultana pudorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración! Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas que sigo el amor. En el santo de tu belleza no hay más tesoro, ni encuentro en esta tierra otra casca y son flor. ¡Aquí, niños del campo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!